Diseñé a Megan para que no se sintiera sola. Te reconocerá como su principal usuaria. Así que pon los dedos ahí y di tu nombre. ¡Qué guay! Es una alucina, ¿verdad? Megan, tu objetivo es proteger a Katie del dolor, tanto físico como emocional. Un, dos, tres, cuatro, dos pulgares peleando. No dejaré que te haga un daño. La quiero. Megan no es una persona, Katie. ¡No puedes decir eso! Megan, ¿qué estás haciendo? No podía dormir. Gages del oficio. ¡No! ¡Para! ¿Qué narices es eso? Mejor que empieces a correr. No dejaré que te hagan daño nunca más. Megan. He hecho algo que te haya molestado, Gemma. Sé que crees que estás maximizando tu función objetiva. ¿Ah, sí? ¿Me am? ¿Me am? Tenemos que desconectarla. Vaya, creía que eran mis amigas. Tengo una nueva usuaria principal. Tú, yo. ¿Megana ha hecho algo malo? ¿Qué está pasando? ¿Qué eres? Soy Megan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!